Plata, plomo, para todos los palomos De todas tus rutas, yo soy el mafioso Con putas percos, yo hago negocio Plata, plomo, para todos los palomos De todas tus rutas, yo soy el mafioso Con putas percos, yo hago negocio Te pones gracioso y te saco la UCI, relí Suficiente pa' ponerte bailar cha-cha-cha Tengo ciclips, seguimos en picto Adicto haciendo el delito Pa' la verga el sistema y la deja que me mame el pito Aquí todos los días de trasnocha Siempre moviéndome el cocha Te caigo con palo y con brocha Los ven en sus puntos y se chochan No puede esconderse, los chotea hasta su propia gente Hijo de puta que te quede claro Que estamos en el bloque con Opa que full Si quieres problema tú sabes donde yo me encuentro Mala hierba nunca muere, por eso he vuelto Máje los tengo de tantos filias que yo aprendo Matando cabrones, me haciendo capones Está pegando el negro como se supone Tranquilo, los pillo sin escalofríos Si forma problema, se arma de lío Los ven con guitarra y no somos los tríos De ningún pelagato yo aquí me confío Flow maliantoso pa' to' mis mafiosos ¿Qué es lo que pasa, zaroso? Viste la nueva y te puso nervioso Plata, ploma, para todos los palomos De toda tu ruta yo soy el mafioso Con putas, perco, yo hago negocio Ponete vivo, no te vayas de scratch Cruz y de nuevo vuelve a las casas Smoking good y nigga, I'm a champs Me muevo más rápido que el mismo flash Veniendo la olla como con la olla Mis manos nunca se me ampollan Diamantes en prenda pa' que te sorprendan Andamos en la calle, siempre en la jodienda No dientes a los perros para que te muerdan Porque en cada esquina habrá alguien a ti que te atienda A-3-160, a tu combo, le damos la vuelta Perk, mozo, duro te cae el trancaso Optic, dirty, 550 AM, un uso Heavy, headache, siempre la tengo en el punto Droga, puta, flaco, el dueño de tu ruta Los cheques están circulosos Ya que siempre se devuelven con kilos o coso Mano arriba a todos mis mafiosos Tirando el paso con Remy en el paso Paso Haiteo el chai tatuado en el brazo Brazo